Tengo una nostalgia difícil de explicar de cuando estaba todo en el mismo lugar y no arriesgaba nada estaba inestesiada camino deprisa casi sin parar quiero llegar a ese próximo lugar que al riesgo me seduzca y despertar y saltar esa pared que construí dejar que la canción abre por mí que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí y empiezo a moverme y saltar esa pared que construí y dejar que la canción que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí que mi voz me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí y y que mi voz me que me lleve hacia el ring donde gano yo contra mí donde gano yo contra mí que la canción que cometía Gracias.